Hola amigos, El Rincón de Luigi, aquí estamos, nuevamente con ustedes, con gran gusto y con quién más, con el señor Luis Adame, mi querido Luis. Y yo con quién más, si no con Jorgito Santa Cruz, mi periodista, y sepa, ¿cómo qué no? Luis, qué gusto verte, proponerte que toquemos el tema de los taxistas. De los que, perdón, no sé bien. Los taxistas. Ah, los taxistas, uy sí, cómo no. Personajes típicos, característicos de las ciudades, en este caso de la capital mexicana, por decir algo. No, y qué bueno que sugiere ese tema, Jorgito, porque hoy más que nunca, pues también se merecen un buen reconocimiento, ¿eh? Como quiera que sea, pues están dando servicio, están llevando a la gente a donde le quiere llevarla. Yo supongo que las lleva de manera segura y pues son, ahora sí que son esenciales, ¿no? La paloita de moda, ¿no? Es una actividad esencial. Yo tengo noción de los taxistas, mi querido Luis, desde que llegué a la Ciudad de México, por ahí del 66, 67, cuando había los taxis que les llamaban cocodrilos y los taxis que les llamaban las cotorras. Y que traían unos taxímetros de marca ALDA que corrían y se dijeron, oye, ¿qué memoria tienes? Y además ese chiqui, 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 para ti era como, como Dios mío, para el reloj, ¿no? Como que ya voy a pagar un dineral y nada que se paraba el condenado taxímetro, ¿verdad? Y como volteaba el numerito, ¿no? Y luego había la idea de que ellos los alteraban para cobrarte más. Ya ves como las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas de entonces eran que les ponían una especie de ratón. ¿Ratón? Igual ahora, ¿eh? Aunque ya son digitales, que les ponían un ratón. Y recuerdo perfecto que les ponían una especie de candadito, Luis, con el emblema de la entonces Secretaría de Comercio. para que no lo violaran. Así es. Y de todos modos, el taxímetro iba... Y la cosa esa, clac, 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 clac. Lo que sí, con esto, que el taxista sí es un personaje. Es una figura, según yo, fundamental para entender a la raza humana. Como que él es el recipiente que de alguna manera recoge opiniones, vivencias, situaciones, etcétera, que nadie más podría tener, según yo. Ellos mismos se autodenominan como psicólogos empíricos. Se les sube cualquier cantidad de pasajes tristes, alegres, sobrios, borrachos, deprimidos, etcétera. Y fíjate que ellos son, como tú bien dices, son psicólogos, ¿no? Y son como los cantineros. Te saben escuchar. Y no terminan dándote consejos, ¿eh? Ellos llegan, les pagas y se van y el otro se baja, ¿eh? Así de fácil, ¿no? Fíjate que yo a ellos los llegaría a considerar como la sabiduría que tiene cuatro ruedas y olor a pinol. Porque nunca, nunca me he subido a un taxi que no vuela a pinol. Oye, y a taxis que traen, por ejemplo, sobre los asientos, como que tapetes de colores, ¿no? De tiras rojas, de tiras azules, blancas, amarillas. No, y el respaldo de algunos, como con bolitas de madera, que, bueno, pues es un buen masaje, ¿no? Y pues sale más barato que el tiene un spa. El taxista es especial porque yo me imagino que hace una extensión de su hogar. Se pasa tanto tiempo en el coche que se vuelve la extensión de su hogar. Yo he visto algunos con fotografías de la novia, de los bebés, de los hijos. He visto, bueno, por ejemplo, el clásico rosario. He visto el clásico zapatito, ¿no? Que algunos está hasta metalizado. Y bueno, y a San Cristóbal, que ahora me decías que también traen a San Juditas, ¿no? A Juditas Tadeo. Muchos traen a San Juditas Tadeo, por supuesto. Hay algunos a los que les gusta el pugilismo y traen sus guantes de box. O si les gusta, si les gusta la fiesta brava, traen la chaquetilla de luces. ¡Hombre! No, si te digo, se vuelve el folclor, se vuelve interesante, se vuelve muy interesante. Ahora, nunca quieras platicar con ellos de política porque nunca los vas a ganar. El gobierno siempre está mal, nunca se hizo trabajo. Bueno, y hablar de deportes o de fútbol, que es lo clásico, tampoco, ¿eh? Tampoco le muevas. Corres el riesgo de que te bajen en la siguiente esquina, ¿eh? Sí, sí corres el riesgo de que se enojen. Pero, por otro lado, los taxistas, no sé. Yo no quiero generalizar, Luis, pero conozco muy pocos que recorran la ruta más directa, ¿no? Como que siempre le dan un poquito la vuelta porque hay que pagar la cuenta, y la cuenta muchas veces es elevada. Yo no creo que sea la trampa, tampoco quiero juzgar. Para ellos el camino recto no siempre es el más rápido. Y ellos ya se la saben. Ahora, afortunadamente, ya traen el GPS. Y entonces ya con el GPS, pues ya más o menos. Pero antes era cuestión de que había una marcha, había un plantón, había exceso de tráfico. Y ellos se sabían los atajos, se sabían los caminitos que podrían, según ellos, resolver esa situación, ¿no? Pero para nosotros era, chin, ¿ya dónde me lleva? ¿Y ahora para dónde vamos, no? Y fíjate que es otra cosa, Jorge. Un taxi te puede brindar con lo máximo de seguridad, porque te sientes seguro cuando te trepas al taxi, después de haber estado en una colonia no muy así, y sobre todo en la nochecita, etcétera, a brindarte inseguridad, ¿eh? Cuando, bueno, ¿a dónde me lleva? ¿Por dónde vamos? Y sacas el celular y le das a tu esposa y le dices, oye, comunícame cada diez minutos, ¿no? Para, ya me subí al taxi, no sé qué. Le dice al comandante que a él le llevo luego sus, resumiendo, ¿no? De ciertas relaciones, ¿no? También ellos, también ellos se la juegan. Sí, ahí me da tristeza ese tema, porque ¿qué tanto le pueden quitar a un taxista? Y muchas veces los golpean. Robos con violencia, ¿por cuánto? ¿De cuánto puede ser la cuenta? No sé, cien pesos, cien pesos, cien pesos. Se me hace injusto, ¿no? Ahí me da la impresión de que quien asalta a un taxista es alguien que requiere de poco dinero, pero ya. No sé si para consumir algo, no sé. Pero como que requieren de poco dinero, de inmediato. Y que son verdaderamente desalmados los rateros. Recuerdo muy bien, Luis, una noche, saliendo de una emisora de radio, de la cual tú eras el director, que abordé un taxi, pues, para ir a casa, evidentemente. Era 2008, era agosto de 2008, lo recuerdo muy bien. El día 21 de agosto se había dado una reunión de seguridad en Palacio Nacional, gobernado Felipe Calderón. Y el discurso que más llamó la atención fue el de un empresario que dijo, si no pueden, renuncien, ¿no? Y que hablaba de que a los taxistas les daban cuchillazos. Bueno, el taxista que me llevó de la emisora de radio a la casa, a la casa de ustedes, me decía que la cosa estaba muy dura y que a un compañero suyo, que lo habían liquidado de su trabajo, se tomó su carrito y a la semana le dieron un cuchillazo en el estómago. ¡Qué pena! Y así como esto, pues, hay varios casos diarios. Esto es muy recurrente, muy recurrente. Y ahí me da mucha tristeza porque muchos taxistas son muy confiables, ya que son muy confiables, a tal grado que muchas madres envían a sus hijos a la escuela por el taxista. Y él se espera que entre, va y lo recoges y que bajándose el taxista para tomarlo de la mano y subirlo al coche, ¿no? En algunos casos, pues, tú envías documentos con ellos, envías cosas importantes con ellos y son confiables. Entonces, no se vale que le hagan lo que le hagan, ¿no? Yo creo que, insisto, las personas que los asaltan son personas enfermas, definitivamente. Que ya para asaltar, ni para estar enfermo, ¿no? Pero bueno. Sí, porque... A otros, otros... Jorjito, perdón que te interrumpa. A otros se les va el pasaje sin pagar. Ay, permítame, no tengo cambio. Voy a bajar. Están esperando, se meten en esos edificios que parecen laberintos. Ya no vuelven. Ya no vuelven. Y pues no se va. Y aparte de todo, Luis, fíjate, es la cuenta. Ajá. Tienen que dejar lleno el tanque de la gasolina. Ajá. Y tienen que pagar las reparaciones de la unidad si se les descompone en su turno. Entonces, ahora, pues no la sacan tan fácil. Varios me han contado, no te puedo decir quiénes, porque no les pregunto su nombre, ¿no? Aunque lo traen en esa como tarjeta de identificación pegada en la ventanilla derecha trasera. Que ahora, si antes trabajaban ocho, diez horas para cubrir gasolina, reparaciones y se dan y la cuenta, pues ahora trabajan catorce. Catorce horas de estar sentado. Imagínate, pobres riñones. Pues sí. Y fíjate que lo que tú dices, ¿no? De sacar la cuenta requieren de muchos viajes y apenas. Pero yo siento que en México está subvaluado. Yo tengo oportunidad de estar en algunos lugares fuera de México y una dejadita mínima, mínima, de dos cuadras para hacértelo, ilustrártelo, ¿sí? Son veinte dólares. Veinte dólares son cuatrocientos, más de cuatrocientos pesos. Allá, el arranque del taxímetro, yo no sé cuánto sea, pero yo siempre he pagado distancias cortas, veinte dólares, veinte dólares, veinte dólares. Y a ellos, bueno, ¿cuánto me va a coger para llevarme a tal lado? ¿Cuatrocientos pesos? Está usted loco, ¿qué le pasa? Hasta la gente se indigna. Así son, así son. Y fíjate que lo que me encanta de los taxistas, antes de que se me olvide, y también para agarrar esa parte porque así te va bonita, es que siempre saben a dónde llevarte. si te consiguen lo que sea y te llevan a donde sea. Yo no sé, tú has estado en la noche después de una parranda y le dices al taxista, oiga, ¿y no sabe dónde la podemos seguir? Él sabe, él sabe, y te lleva, o te da tarjetitas. Sí, te da las famosas tarjetitas. Y lo mismo saben dónde hay farmacias abiertas, dónde... Los hospitales. Los hospitales. Oiga, ha habido cualquier cantidad de personas que han tenido alumbramiento en el taxi. No alcanzan a llegar y ahí... Hasta de comadronas o comadrones. No sé si se acuerda. Recuerdo, ¿verdad? Lo único que si no me gusta de ellos, sobre todo de los Volkswagen, es que vas de atrás la bocina a todo volumen con música pues no te voy a decir que reggaetonera porque ya sería el colmo, pero sí muy guapachosa. Y no, aquí Merito, aquí Merito. Pero bueno, como insisto, ¿no? Son personajes que sin ellos no podías definir muchísimas cosas, ¿no? Son personajes esenciales y fundamentales para entender a toda la raza humana. ¿Cómo ves, Ergito? Con eso me quedo. Son personajes típicos del paisaje urbano de cualquier ciudad mexicana. y ahora como está de moda la palabrita, esenciales. y ya lo de la sabiduría con olor a pinol, pues ya lo dejo como postre. Y con su zapato, ¿no? Y su zapato. qu 잃끼 a J a J a J Gracias por ver el video.